Mi amor te sana, mi cariño te calma, mi mano te sostiene, te guía, te levanta, mi presencia te rodea y mi santo espíritu te llena de tal manera que te sumerges en un río de aguas puras y cristalinas y te sientes tan feliz, hace tanto tiempo que no habías vivido esta felicidad, ni te habías sentido tan protegido y amado, pasaste por una etapa de luchas y soledad y te sentiste abandonado, olvidado, pero eso quedó atrás, lo vas a olvidar, este día vengo a darte fortaleza y a quitar el desánimo que enferma tu alma, a partir de hoy no se apartarán mis promesas de tus labios, las hablarás, las recordarás, si te vuelves a sentir solo, gritarás que yo estoy contigo todos los días, si te sientes cansado y cargado por tanta preocupación, vendrás a mi para darte ese descanso que necesita tu corazón, recuerda cada día que soy tu pastor, nada te faltará, tengo en mis manos la provisión perfecta para que de nada tengas necesidad, soy tu camino hacia la salvación, mi presencia divina aleja de tu vida todo temor, estoy afirmando tus raíces junto a un río de aguas vivas y tu fruto será de bendición para tu familia y muchos más, si buscas algo verdadero y eterno, si necesitas quien te ame de verdad, aquí estoy, el día que sientas ganas de llorar, sin motivo ni razón, vendrás a refugiarte en mi amor, no tienes otra opción, muchos te ofrecerán cariño, pero esperan algo a cambio, siempre te piden y te exigen más, te muestran paciencia y amistad, te juran felicidad, pero te abandonan cuando ya no tienes que dar, no existe en este mundo ser alguno que pueda darte lo que yo te doy, amor, paz, sanidad, fidelidad inquebrantable, ven y recibe ahora esta bendición, es tuya, es gratuita, no te la estoy vendiendo, no necesito tu dinero, quiero tu corazón, tu fe, tu lealtad y tu entrega, tu deseo inquebrantable de dejar lo malo, en el pasado, y empezar una nueva etapa de mi mano, extiende tu fe, hacia un nuevo futuro, espera con confianza, ten paciencia, dímelo con tus propios labios, te entrego mi ser, Dios mío, me comprometo a creer en tu palabra, con todo mi corazón, y yo te respondo, hijita, hijito, recibo tu fe, prepárate ahora, para una lluvia maravillosa, de bendiciones, que sobre ti, derramaré, hoy te voy a demostrar, cuánto te amo, mi amor es real, tu corazón lo siente, mira a tu alrededor, y aprecia tantas cosas, y detalles, que hago para sorprenderte, para llamar tu atención, pero tienes enemigos, que odian, esa seguridad, que ven en ti, envidian tu carácter, quieren robar tus bendiciones, no quieren que seas feliz, tu fe y tu manera de ser, son una amenaza, para sus malas intenciones, se sienten derrotados, aún, antes de atacarte, porque saben bien que te amo, y te voy a proteger, la única arma que les queda, es apedrearte con dudas, y lanzarte amenazas huecas, se juntan a tu alrededor, y te gritan, tratando de convencerte, que estás en un error, que no hay amor, que no eres mi hija, mi hijo, que no existo, y que para tus luchas, no hay propósito, ni destino, pero tu espíritu, conoce la verdad, porque desde que abres tus ojos, ya sabes y sientes, que mi cariño te cubre, y este amor tan grande, te hace fuerte, y te levanta, y te da la energía, para seguir adelante, luchando y caminar de victoria, en victoria, día tras día, me perteneces, y yo te voy a cuidar, aunque las tormentas, derrumben montañas, y aunque la tierra se sacuda, y sus entrañas, se abran, a ti, hijita, hijito amado, nada te va a pasar, tú y tu familia, en mis manos están, pon tu fe, en mis palabras, pon tu confianza en mi amor, pon tu seguridad, en mis promesas, y cree en mi poder sanador, soy tu proveedor, soy el fuego, que enciende tu pasión, por la vida, que quema tus pensamientos de desánimo, y renueva el cariño que sientes, por tu familia, no abras la puerta a la desesperación, no mientas, a quienes te aman, y confíen en ti, no juegues en tu mente, con pensamientos que atan, no guardes en tu alma, secretos que matan, soy tu padre, tu Dios, mi amor queda demostrado, en esta maravillosa oportunidad que te doy, te amé, y te amo, a pesar de tus faltas, y te seguiré bendiciendo, a pesar de tus fallas, pero es tiempo de cambiar, de caminar por fe, a una vida en libertad, este mensaje, es para ti, y solo para ti, te amo, y hoy lo puedes sentir, ven mañana, porque hay muchas cosas nuevas, que te quiero decir, te amo, dime ahora que me amas, amén. Amén.